El niño es la música. Me amas, y me preguntas a lo que dice que lejos de ti. ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? El universo de tus ojos me lo cuenta todo. Me hablas, y me preguntas al oído si te quiero un poco. Pregunta, y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol. Yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. ¿Qué voy a hacer? Márcalo, tu noche está marcándose ya. Oh, la 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 la. ¿Cómo va? ¿Para un pedazo a la mariposa? Más de la vea, ¿qué es de mi? No, no, no. Vamos con uno más par.